Bueno, hoy es un día triste por el tiempo que hace malo y porque nos despedimos del BMW 3.0 CS que se va para Madrid. La verdad que lo ha subido de forma animada, pero bueno, de efectiva también. El coche está ahora sin frenos porque el servofreno está estropeado y precisaba reparación. Entonces, lo que reparamos fueron los frenos porque estaban pinzados y ahora sería el segundo punto del servofreno. Igualmente, tiramos el coche anunciado a la venta y finalmente ha encontrado un propietario que se va para Madrid. Pues bueno, es un coche nacional, BMW 3.0 CS de carburación, año 74, manual. La verdad que está impecable, es el color original suyo. Es el color original suyo, me están echando la bronca, pero bueno, al final, ¿qué se puede hacer cargando esto? Y sigo explicando. Totalmente original, las llantas, el interior. Este era un coche de colección, sin duda, y que se va para Madrid. Había también los CSI, que estos eran de inyección, y los CSL, que también eran los conocidos como Batmobile. Y la verdad que lo suyo hubiera sido hacer un vídeo mejor, con mejor tiempo, etc. Pero ha sido una operación un poco express de venta. Las llaves están puestas, ¿verdad? ¿Te ayudo con algo? Ahora voy a hacer el parque. Vale, este que parece que tiene prisa por meterse, que este de aquí, de... Me voy para este lado, a la carretera, con cuidado, para que lo veáis del otro lado. Una salida de escape, motor 3.000, 180 caballos, manual. Tres o cuatro propietarios anteriores, ahora no recuerdo bien. Y este es el interior del coche. Como veis, una raja en el asiento del conductor, pero el coche tiene hasta el tapizado original. Es un coche súper, súper elegante. Ahí se ve, pongo manual, volante es el suyo y los laterales igualmente originales. Aquí en medio indicaría el código y color número 22, que es el que corresponde, el que veis aquí. Y bueno, precisaría ajustes varios, como por ejemplo esto, que no se mantiene en su sitio. Ya perdonaréis la calidad del vídeo, pero bueno, vaya situación. El del vecino de Ducha Nueva, que quiere meter el coche por aquí. Entonces, bueno, era un coche que precisaba de reparación. Y finalmente un comprador de Madrid se ha animado a comprarlo tal cual está, porque tiene un mecánico de confianza que lo mejoraría. Aquí lo veis, comparando con un coche, para que veáis las diferentes dimensiones. Es un coche muy, muy largo, es un coche de señorial. Después de este podríamos decir que salió el BMW 635. Esto es un E9, el 2002 es un E10 y los 635 son de la serie E24. Y bueno, la verdad que son coches muy, muy escasos. Este como pro, tiene un color muy especial, manual, kilometraje era 81.000 kilómetros. Y funcionamiento impecable, el motor arranca a la primera vuelta. Y la única reparación, el servofreno que no se encontraban. Entonces, la mejor opción era adaptar servofrenos del serie del BMW 2002. Que estos encajaban perfectamente o con una ligera adaptación. Luego también lo sabía que adaptaban servofrenos de BMW E30 e incluso de E28 y E34 o E36, ahora no recuerdo bien. Entonces bueno, lo teníamos entre tareas pendientes, pero bueno, como teníamos aquí el local, Café Racer Spirit y el acceso por rampa, teníamos este coche ostorbando, que era una rampa comunitaria. Entonces bueno, hemos tenido que venderlo. Ha sido una venta rápida, porque la verdad que coches como este no se anuncian todos los días. Hay uno en las palmas de Gran Canaria con un motor de 6.35, cosa que no se cotizaría como uno con este motor. Y luego también los hay automáticos y también los hay algunos de inyección. Como en todo, los de inyección tienen un poquito más de potencia, pero también son más problemáticos. Entonces bueno, una cosa por la otra, voy a cruzar de nuevo. Los de inyección, los CSI, dan 200 caballos y este serían 180. Luego estaba el CSL, que ya tenía puertas de aluminio, etc. Grúas de Tigoy. Así que nada, yo creo que ya voy por terminar el vídeo. A ver si puedo abrir esta puerta. Perfecto. Para que lo veáis. El coche como era. La verdad que los asientos, un nivel de acabado espectacular. Ya no se hacen coches como estos. Ahora todo es de carbono y ensanchado y demás. Pero esto era robustez, calidad y elegancia. El cuadro con paneles madera, materiales nobles. Los asientos traseros, como veis, estaban nuevos. Los delanteros, el del conductor, tenía la raja. Y el trasero estaba en mejor estado. El techo, todo el suficio. Y es un modelo que no tenía retrovisor en el lado derecho. Aquí veis las llantas que le faltan unas tuercas. Están en el maletero porque estas ruedas se sacaron para reparar el kit de reparación de los frenos. Lo preciso de las cuatro, por lo que valía era mejor dejar los nuevos. Y el siguiente punto, levantando el capo, estaría el segundo freno. Lo que es una pieza como el tamaño de un plato que actuaría pisando el freno. Bueno, lo mejor es que lo investiguéis porque no os voy a dar a todos los aspectos técnicos. Así que nada, acabamos con el vídeo grabando este primer plano. Un saludo, nos vemos.